Si alguna vez alguna persona te dijo que te perdonó, pero aún y cuando pasó el tiempo te siguió restregando en la cara lo que hiciste, tienes que saber que esa persona no sabe lo que es verdaderamente el perdón. Y quizás tú tampoco, pero no te preocupes, porque en este video vas a entender qué es verdaderamente el perdón. El perdón solo perdona lo imperdonable, dijo Jax Derrida, y te voy a explicar qué significa esto. La palabra perdón se compone de dos partes. El prefijo per, el cual se refiere a una consistencia, algo que perdura en el tiempo, y el verbo donare, que indica una donación. Una donación es algo que se da de forma gratuita, sin esperar absolutamente nada a cambio, o sea, sin condiciones. En este sentido, si condensamos las dos partes en perdón, nos quedaría que perdonar es una donación que se entrega sin vigencia y sin condiciones. Algo gratuito en tanto que no se requiere nada del otro, y algo infinito en tanto que dura para siempre. En ese sentido, las características fundamentales de perdón son que es, por un lado, incondicional, y por otro lado, imprescriptible. Por esta razón es que Jax Derrida establece que lo único que hay que perdonar es lo imperdonable. Suena confuso, seco e impactante, pero tranquilo, te lo explico. Si solo estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, entonces no estaría hablando de perdón en sentido estricto de la palabra. Porque el acto perdonable ya tiene una condición, ya tiene un intercambio que se pide al otro. Te otorgo el perdón siempre y cuando la falta no sobrepase mis límites. Eso va en contra de la característica incondicional del perdón, de otorgarse sin ninguna condición del exterior. Si algo es perdonable, entonces no hay nada que perdonar. Del mismo modo, si solo se considera el perdón cuando este es pedido, es decir, cuando el otro muestra arrepentimiento y conciencia de su falta, entonces volvemos a atentar contra el elemento gratuito del perdón, puesto que existe ahí también una transacción. Es decir, te otorgo el perdón siempre y cuando te arrepientas de tu falta. Esto sin tomar en cuenta que una persona arrepentida ya no es la misma que cometió la falta. Ahora es alguien diferente y mejor que la culpable. Así pues, de manera estricta, a quien se perdona ya no es a quien cometió la falta. Por otro lado, si solo se perdona mientras nos apetezca, es decir, con fecha de caducidad y seguimos restregando al ofensor la falta, entonces contradecimos lo imprescriptible del perdón, puesto que este, por su definición, no caduca. No puedes decir, te perdono hoy, pero mañana, ¿sabes qué? Ya no. Lo anterior no lo entendemos y por eso llegamos a abusar de la palabra perdón, confundiéndola con una variedad de cosas. Confundimos perdón con justicia, pero puede haber justicia sin perdón como perdón sin justicia. Se puede seguir sintiendo resentimiento hacia una persona que paga una condena en la cárcel, por ejemplo. Como también se puede cortar el lazo emocional que tenemos con una persona que nunca recibió una condena. Perdonar no tiene que ver con absolver al otro o no de la responsabilidad de sus actos, ni tampoco estar de acuerdo con lo que hizo. Perdonar tiene que ver con reconocer el dolor causado y no volver a otra persona eternamente responsable de tu bienestar emocional. Por otro lado, el perdón es muchas veces confundido con reconciliación. No obstante, bajo la misma lógica anterior, puede haber perdón sin reconciliación, como reconciliación sin perdón. Una persona que se reconcilia con su pareja que le engañó, pero que le sigue restregando el suceso una y otra vez, realmente no ha perdonado. Por otro lado, una persona que decide perdonar a su pareja por un engaño, pero que al mismo tiempo rompe con la relación, está deshaciéndose del resentimiento, aún sin la necesidad de reconciliarse. El perdón, en el sentido estricto de la palabra, estando exento de cualquier condición exterior para efectuarse, solo puede otorgarse por y para la víctima. Entonces, dicho todo lo anterior, lo único que no atenta contra las características del perdón, lo único incondicional, en tanto que no requiere nada externo para realizarse y que supera cualquier límite de la víctima, es, volviendo con derrida, paradójicamente, lo imperdonable. El perdón, en tanto gratuito, infinito e intransaccional, perdona solo lo imperdonable, aquello que nunca pensaste que podías perdonar, aquello que no se debería de perdonar, aquello imposible de perdonar. Así pues, el perdón solo puede ser posible si es imposible. Por eso es el don supremo. Ahora que has entendido lo que es perdón, quiero que abras los ojos, mires a tu alrededor y veas a qué persona puedes compartirle este video que creas que le puede servir o que le pueda parecer interesante. Si te está gustando esta línea de contenido, estos videos, te invito a que veas mis videos anteriores, en donde también he explicado con diferentes teorías algunos fenómenos conductuales que me parece que son cotidianos, nos vemos manifestados a nuestro día a día, te pueden parecer interesantes, aquí te los dejo. Si no te has inscrito al canal, te invito a suscribirte y a seguirme en mis distintas redes sociales. Nos vemos en el próximo video.